Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson, bienvenidos a otro video de Hawkeye Star Raid, super contento por todo su apoyo, por sus likes, un saludo a la persona de Cuba, la persona de Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Panamá, de verdad que lo tengo a todos en el corazón. Hoy vamos a hablar de un personaje de 4 estrellas que está pronto por venir, un personaje de elemento físico, de la vía de la abundancia, pero es un personaje que yo le considero la próxima Tim Jun, o sea, recordemos que Tim Jun es de los mejores personajes de 4 estrellas, este va a ser uno también, por cómo funciona su ki de habilidades, es muy curioso y único, hace único este personaje. Entonces presten bastante atención, que voy a intentar aclarar, según las filtraciones que me han dado, cómo es que funciona el personaje, porque aún así en las descripciones no se entiende bien, pero como me lo han explicado, se lo voy a pasar de la misma manera. Es su básico, 50% de su ataque como daño físico a un solo enemigo, habilidad básica. Devuelve un punto, un porcentaje de la energía a nuestro monomero. Monomero, ¿verdad? Monomero, ¿a qué se refiere eso? No sé si ustedes se han dado cuenta que hay personajes, especialmente los soportes, bueno, hay algunos DPS que se cumple eso también, por ejemplo, como Firefly, que tiene un cronómetro, pero no exactamente ellos, sino aquellos personajes que debajo, arriba de su barra de HP, se van colocando como unos puntitos que le indican a ustedes como el conteo, si lo tiene activo o no sus habilidades. ¿Qué es lo que hace esto? Que este va a ser el primer personaje que te va a poder recuperar un punto de lo que tú has perdido. Vamos a suponer, imagínense que yo tiro la definitiva de Ron May y Dama ha durado dos turnos, o el básico, perdón, tiro el básico de Ron May durado tres turnos. Cuando a Ron May le queda solamente un turno para que se le apague su habilidad, su habilidad básica, este personaje tira la habilidad básica y le da un punto más a Ron May. Eso quiere decir que va a durar un turno más con el buffo de su habilidad básica. Entonces imagínense la cantidad de estrategia que se arma con esto. Esto le va a funcionar también a Jin Liu. Recuerde que Jin Liu tiene un contador ahí y cuando se le acaba ese contador se le apaga la definitiva. Entonces también va a funcionar para los DPS. Hay DPS también que tiene un contador para hacer más daño, como pasa con Tan Hanforma Dragón. Entre más escama tienes, más daño haces. Entonces también sirve para recuperar escamas. Esto también puede servir para activar habilidades más rápido. Vamos a suponer, Lu Ocha cuando tiene dos cargas, inmediatamente activa la pasiva y se pueden recuperar los aliados golpeando a los enemigos. Pero tiene que tener dos para que se active de forma automática. Si Lu Ocha tiene uno y yo tiro la habilidad básica a Lu Ocha, Lu Ocha inmediatamente activa su pasiva y ya tiene el campo con la curación. Entonces imagínense la cantidad de cosas, de personajes que tú puedes, y futuros también personajes, porque va a ir llegando. Si me lo preguntan también, ¿va a funcionar con Akero? Sí, también le da una carga a Akero, un punto de carga. Entonces como pueden ver, la habilidad suena bastante simple, sencilla, pero tiene un potencial tremendo. Creo que esto va a abrir bastantes posibilidades para armarse equipos que vayan en base a estas cargas para tú abusar de esta habilidad. Lo malo es que solamente es a uno que se le puede aplicar. O sea, solamente ya a uno, no es a múltiples aliados, pero cuando llegue un personaje 5 estrellas que haga eso a múltiples aliados, creo que se va a armar un equipo bastante interesante, bastante interesante con esta mecánica. Bien, vamos ahora a leer lo que es su definitiva, que está dividida prácticamente en 3 hasta 4 efectos diferentes. El personaje primero hace daño con su definitiva a un solo enemigo. Luego rebota una habilidad y cae y recae con el aliado que tenga menos vida. ¿Qué es lo que va a hacer con ese aliado? Lo va a recuperar en un porcentaje, un porcentaje fijo de vida a ese aliado con menos vida, solamente a uno. También tiene una probabilidad, dependiendo del asiento de efecto que tenga, de aturdir al enemigo. Y lo interesante es que si logra aturdirlo, el personaje, el enemigo durará un turno aturdido. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, para que me entiendan. Iniciamos el combate. Yo tiro la definitiva, o sea, iniciamos el combate. Mis aliados están golpeados porque ya he peleado varias rondas con varios enemigos dentro del mapa. Entramos en combate. Tiro la definitiva. Le hago daño al enemigo de elemento físico. Luego rebota una energía y recupera al aliado que menos vida tenga. Luego a ese enemigo que yo he golpeado, tengo una probabilidad fija de aturdirlo. Imagínense que yo lo logre aturdir. Si lo logro aturdir, entonces va a durar un turno aturdido. ¿Qué quiere decir eso? Que si en el primer ciclo sucedió toda esta acción, en el segundo ciclo su acción se va a eliminar porque está noqueado. Entonces pasaría su acción al tercer ciclo. Porque ya no va a tener participación en ese ciclo. Porque cuando le toque su turno, estará noqueado. Entonces le salta su turno al siguiente enemigo. Entonces, como pueden ver aquí, es una mecánica bastante interesante. Que es una mecánica muy similar, por ejemplo, a una mecánica que logre venir luego, que es de dormir a los enemigos. Prácticamente sería algo muy similar. Te duerme un turno, pierdes el turno. Pero chicos, imagínense que estamos hablando de un personaje de cuatro estrellas. Cuando logres llegar a un personaje de cinco estrellas con estas mecánicas locas, va a ser una burrada. Una burrada de cosas por montón se pueden hacer. O sea, combinar aturdimiento con un personaje, por ejemplo, aturdir, pero con un personaje que sea de imaginario. Pero que a la vez, dentro del equipo, tener uno que le pueda aplicar el elemento imaginario a los enemigos. Prácticamente nunca le va a tocar su turno. Nunca le va a tocar su turno. Porque tarde o temprano le rompemos la ruptura, le retrasamos la acción. Luego lo podemos aturdir para que tenga menos acciones. O sea, menos le llegue su acción. Y seguimos tirando habilidades para retrasar su acción con los ataques de imaginario. O sea, sería una combinación loquísima. Loquísima, loquísima. Así que, como ven, es un personaje que para mí será la próxima Team Jun de Costa Estrella. Porque es que todo, todo lo del personaje es sumamente OP. OP, sumamente OP. Es de la abundancia, recuerden. Sumamente OP el personaje. Y ni siquiera es de armonía. Es de abundancia. Pero con estas mecánicas, es una combinación, creo, de armonía con abundancia. Tiene una combinación ahí el personaje. Porque la habilidad básica, para mí, luce más aún armonía que aún abundancia. Pero, por lo menos va a curar con su definitiva. Así que está chulísimo. El personaje está chulísimo. Espero que llegue bastante pronto. Y como hay cuatro estrellas, lo vamos a poder tener al tope. Imagínense, no tenemos los rastros, ni tampoco tenemos los Eidelons. ¿Qué pasará con eso? El talento lo que hace es lo siguiente, chicos. Cuando un aliado usa una habilidad que ceda la regeneración de energía de su objetivo. Un porcentaje revirtirá, va a revertir tu propia energía. Vamos a suponer. Le voy a explicar más o menos qué es lo que hace el talento. Imagínense que yo tengo un personaje que, para su definitiva, necesito 140 de energía. Actualmente, con ese personaje, yo tengo 130 de energía. Solamente me faltan 10. Yo le tiro un básico. Imagínense que con el básico yo recupero 20. Cuando yo le tiro el básico, de esos 20 solamente coge 10. O sea, con esos 20 solamente quedan 10 dentro del aliado y activa su habilidad definitiva. Cuando tú tiras la habilidad definitiva, recuerden que se perdieron 10 porque recuperé 20 con el básico. Entonces, ¿qué es lo que hace el talento de este personaje? Que esos 10 que se perdieron, porque ya no me cabe más dentro de la Ultimate, el tope 140. Ella te lo recupera cuando se le acaba el turno a tu aliado. Automáticamente le da esos 10 extra que se perdieron. Pum, se lo da. Entonces, está bellísimo. Está chulísimo. Porque muchas veces pasa eso. Se pierde toda esa energía porque ya se activó la definitiva y se perdieron toda esa energía cuando, obviamente, le tiramos una habilidad básica o le tiramos un básico. Entonces, está chulísimo el talento también. Como pueden ver, un personaje es demasiado P. Demasiado P para ser 4 estrellas. Demasiado P. Así que me gustaría leer sus comentarios. Díganme qué le pareció a este personaje. ¿Tirarán por este personaje? ¿Cuáles combinaciones se le ocurrieron? Sin más, me despido. Mi nombre es Jackson. Se me cuidan, chicos. Adiós.